Motor V8 Biturbo, 560 caballos, cambio F1, propulsión trasera, frenos carbocerámicos, diseño italiano, exclusividad Ferrari. El nuevo California T no deja a nadie indiferente y aunque serán pocos los afortunados que lo posean, el impresionante descapotable de Maranello nos hará soñar a todos por su sonido, su belleza y sobre todo sus prestaciones.